El cochimión es un cerdito bien portado Llobe diente y le hace caso a su mamá Pero si pasa una cerdita por su lado Al cochimión nadie lo puede controlar El cochimión mamá, el cochimión Al cochimión ve una puerquita y se enloquece El cochimión mamá, el cochimión Al cochimión nadie lo puede controlar El cochimión mamá, el cochimión Al cochimión ve una puerquita y se enloquece El cochimión mamá, el cochimión Al cochimión nadie lo puede controlar El Cochimión es un alumno aplicado Muy educado, un caballero de verdad Pero si pasa una cerdita por su lado Al Cochimión nadie lo puede controlar El Cochimión, mamá, el Cochimión El Cochimión fue una fueguita y se enloquece El Cochimión, mamá, el Cochimión El Cochimión nadie lo puede controlar El Cochimión, mamá, el Cochimión El Cochimión fue una fueguita y se enloquece El Cochimión, mamá, el Cochimión El Cochimión nadie lo puede controlar ¡Vuelta! 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 El Cochimión, mamá, el Cochimión El Cochimión ve una fueguita y se enloquece El Cochimión, mamá, el Cochimión El Cochimión nadie lo puede controlar El Cochimión, mamá, el Cochimión El Cochimión ve una fueguita y se enloquece El cochimión, mamá, el cochimión, el cochimión, nadie lo puede controlar